El Espíritu Santo 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 Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá, lucharé hasta la tierra conquistar. Lucharé hasta la tierra conquistar. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida capital en Cristo, lucharemos ante su presencia, con armas que nos puedan derrotar. En mi vida capital en Cristo, lucharemos ante su presencia, con armas que nos puedan derrotar. En mi vida capital en Cristo, lucharemos ante su presencia, con armas que nos puedan derrotar. En mi vida capital en Cristo, lucharemos ante su presencia, con armas que nos fortalecerá, lucharé hasta la tierra conquistar. 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 En mi vida capital en Cristo, lucharemos ante su presencia, con armas que nos puedan derrotar. En mi vida capital en Cristo, lucharemos ante su presencia, con armas que nos puedan derrotar. Lucharé hasta la tierra conquistar. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida capital en Cristo, lucharemos ante su presencia, con armas que nos puedan derrotar. Lucharé hasta la tierra conquistar. Lucharé hasta la tierra conquistar. Cantad a Jehová, cantico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, cantico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecir su nombre. Anuncia siempre su salvación. Porque grande es Jehová indigno. El Suprema, alabanza. Porque grande es Jehová indigno. El Suprema, alabanza. Un nombre de Cristo. Un nombre de Cúbilo, rey. Vamos a los amos en su presencia. Cantad a Jehová, cantico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, cantico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, cantad a Jehová. Cantad a Jehová, bendecir su nombre. Anuncia siempre su salvación. Por lo cual no es Jehová indigno. Y el Suprema, cantico nuevo. Cantad a Jehová, bendecir su nombre. Porque grande es Jehová indigno. proporciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!